A las orillas del río Paco de Eure, Sino Robles Vi nacer aquel potrillo De una yegua fina y noble Una mañana de junio Eso fue como a las once Un relámpago sin rayos Le dio la gracia del cielo Nadie lo ayudó a nacer Bajo de un fuerte aguacero Le pusieron solo vino Por capricho de sueño ¡Vieron señores! Ya se abrieron las puertas Y vienen dejando polvadera compadre Mira nomás Parece que vienen volando Estos pinos caballones ¡A la vaga! ¡A la vaga! Ellos se rieron Y ellos mismos se decían No hay quien le gane al reintegro Su dueño pidió revancha Y firmaron las apuestas Y en el carril del mezquite Él solo vino, dio muestras Tuvo que ganar dos veces Para que se convenciera Desde entonces no ha perdido Y en la pista se hizo bueno 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 Y en la pista se hizo bueno